Esta tercera etapa del previaje apunta o se focaliza en la contratemporada o en lugares emergentes. Entonces, en lugares ya desarrollados, por ejemplo, la costa, en momentos de clima más frío, se alentaría ahí. Y en lugares emergentes, como por ejemplo el Chaco, también para que eso influya en la decisión del turista toda vez que decida ingresar a este programa y ahí sí sea beneficiario de este subsidio del previaje. Y ellos no van a ser universal como lo sigue siendo, porque si bien hoy no podés aplicar, hay muchísimas, de hecho casi 4 millones de personas aplicaron para viajar durante todo el 2022. En estos subsidios, que son del 50% en la mayoría de los casos, y del 75% para aquellos jubilados afiliados al PAMI, generando aproximadamente una facturación de 150 mil millones de pesos y aproximadamente son 400 mil los jubilados que han sido beneficiados con este programa, que relanzaría una tercera etapa más focalizada y donde entendemos hay una oportunidad extraordinaria para el Chaco. Pensando que solo en este fin de semana que se viene, se aproxima, que es la semana de la celebración del carnaval, se estiman que 350 mil turistas serán beneficiarios del previaje para disfrutar de este fin de largo en el que ya hay cifras expectativas para la actividad turística en el país. La costa, Córdoba, Bariloche, han sido de las más beneficiadas en el verano y ahora creo que hay una linda oportunidad cuando las temperaturas desciendan para que el Chaco pueda captar muchos turistas con este beneficio. Y sobre todo pensando en la Bienal de Esculturas y en el desarrollo del Parque Nacional del Impenetrable con sus glampings que acaban de ser inaugurados. 12 camas en el acceso y se están trabajando otras camas ya bien cerca de lo que vulgarmente se le conoce como la fidelidad. También otros desarrollos hoteleros que se están dando en la zona van a ser, yo estoy convencido de interés de muchos turistas que decidan venir a la provincia. Y también entendiendo que para el invierno nosotros configuraríamos nuestra mejor temporada, así que sumando todas estas cuestiones creo que se puede pensar en un turismo de calidad, que también sea beneficiario de estos subsidios y que genere actividad económica en la provincia del Chaco. Nosotros apuntamos a lo que se vincula al turismo de naturaleza, el Parque Nacional Impenetrable, Parque Nacional Chaco, lo propio en el parque que alberga este fenómeno que ha sido esta lluvia de meteoritos hace 4.000 años, el Campo del Cielo, en Gancedo, ¿no? También entendemos que para el turismo de salud en los baños termales de Presidencia Roquiza Espeña también hay una ocasión de visitarla. Lo propio en resistencias con la Vinal de Esculturas y todos sus espacios vinculados al arte, que también son un gran atractivo. Colonia Benítez junto con los Chaguares, esta reserva natural privada también, genera un atractivo interesante. Isla del Cerrito, para los que son amantes de la pesca, también es un lugar interesante para visitar. De manera que hay destinos, hay conectividad aérea. Nosotros ahora estamos uniendo en forma directa resistencia con Salta desde el primero de enero con Aerolíneas Argentinas, unos tickets que son considerablemente económicos y el servicio sabemos que es de primerísima calidad. Ya hemos recuperado la ruta con Córdoba, que viaja prácticamente a un 90-100% de su capacidad, directo obviamente desde Resistencia, a Córdoba, a Córdoba Resistencia. Y a partir de abril vamos a incrementar considerablemente la frecuencia con Aeroparque Resistencia de las líneas argentinas. Sumado a esto, la recuperación prácticamente de las frecuencias terrestres de ómnibus, de micros, de pasajeros. Así que están dadas las condiciones para que se pueda reactivar el turismo en la provincia del Chaco. En materia hotelera estuvimos en un 45-50% promedio, de manera que no es la mejor temporada, pero sí marca una significativa recuperación respecto del año pasado. Respecto a la gastronomía, extraordinario, realmente muy bien. Respecto al transporte, hemos incrementado una ruta aérea, así que estamos muy satisfechos. Así que podemos hacer un análisis que tenga como resultado el satisfactorio. Del 1 al 10, 6 puntos. Mirá, se habla de mayo, algunos hablan de junio, todavía no hay fecha cierta, porque hay muchas discusiones sobre, como va a ser un poquito más reducido, bueno, como vos sabés, nadie quiere ceder en nada, así que en ese sentido hay discusiones, pero sí es inminente, no hay fecha de relanzamiento, pero seguramente que va a suceder. Acá hay todo tipo de propuestas, en edad y en poder adquisitivo. De hecho, estamos trabajando, en breve se va a inaugurar un hotel de excelente confort, como es el Howard Johnson, que viene a sumar habitaciones y plazas hoteleras que son necesarias de esa categoría. Hay para todos los gustos. También hay que romper con algunos pruritos de propios chaqueños que, viste, a veces reniegan de los suyos cuando lo conocen, lo visitan y lo disfrutan, también cambian de parecer. Y de hecho, la pandemia me llevó a toparme con muchas personas que eran prejuiciosas y que ya han cambiado de parecer respecto de las virtudes, bondades y bellezas que ofrece la provincia. Sí, fue extraordinario. Fuimos con los muchachos de Viento Norte en una propuesta que hacían las 10 provincias que constituyen el grupo de las provincias del Norte Grande, que las constituyen Nea Noa más La Rioja. Estuvimos en Pinamar y en Mar del Plata. Era un caso preestablecido ya por estas provincias que, bueno, vienen articulando muchas cuestiones y nosotros hemos estado con toda la producción, la cadena del algodón, lo más destacado, ¿no? Y lo que llamó mucho la atención fue la presencia de Viento Norte, que fue furor, rompió con el esquema tan formal que ofrecían las provincias, tanto en Pinamar como en Mar del Plata, un éxito absoluto, arrollador, y nos acompañó sin pedir nada a cambio, solamente como buen chaqueño que quiere su tierra, Damián Cook, que yo te digo, era como caminar con Justin Bieber cuando íbamos por la calle, tanto en Pinamar como en Mar del Plata. Es una celebridad que por ahí, acá no lo dimensionamos por esto de los prejuicios que siempre cargamos, pero es un fenómeno pocas veces vi. Queda muy arrogante, muy jactancioso, pero los pibes la rompieron, eran un fenómeno, un fenómeno de masa. Llegó la chaqueña, hizo ruido, muy orgulloso de lo que pasó ahí, la gente, bueno, se les acercaba, realmente les tiraban muy buena onda, y bueno, ahí continuaremos con nuestras propuestas que la gente conozca. Todavía seguimos siendo el secreto de Argentina, pero creo que esa utopía en breve va a ser una realidad. Estamos expectantes, aprovechenlo, viene bien, sé que por ahí el bolsillo nos da para mucho, pero esto es un buen subsidio para que la gente pueda relajarse y disfrutar de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!